Hola que tal amigos de Boki TV, culminó la etapa número 14 del Tour de Francia y la victoria se la llevó el señor Tadej Pogacar luego de 4 horas 1 minuto hoy eran 165 kilómetros a meta dos puertos de fuera de categoría y el señor Tadej Pogacar se impone al señor Jonas Vingengar del Bisma Lizabai quien pasó en segunda posición a 39 segundos mientras que el belga Renko Ebenepul pasó a 1 minuto 0.4 Carlos Rodríguez el español del Ineos Granadier se ubicó en la cuarta posición a 1.19 mientras que Santiago Buitrago el colombiano del Bahrein Victorio se ubicó en la sexta posición a 1.23 Egan Bernal pasó en la posición número 20 a 4 minutos 09 del ganador el señor Tadej Pogacar la general quedó de la siguiente manera Tadej Pogacar líder 56 horas 42 minutos seguido de Jonas Vingengar a 1.57 Renko Ebenepul cayó a la tercera posición a 2.22 Joao Pedro Almeida cuarta posición a 6 minutos 1 segundo el mejor colombiano es Santiago Buitrago posición 12 a 11 Egan Bernal se mantiene en la posición 13 a 14 minutos 37 segundos si te gusta este corto vídeo dale like y suscríbete al canal Vox